Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Una intro muy cortita porque hoy os voy a dejar un vídeo muy, muy ultra mega especial En el que me gustaría que le dieseis muchísimo apoyo Si le habéis dado alguna vez like a este canal y si os gusta este canal y tenéis apreciado este canal Quiero que este vídeo lo rompáis, quiero que sea el vídeo más roto del canal sin lugar a dudas Porque es una serie que vamos a inaugurar, pero no la voy a hacer yo Sino que vais a ver que es la voz de una chica llamada Yato Yori Vais a tener todas sus redes aquí y en lo que vamos a consistir en esta serie es crear un universo de historias de League of Legends No van a tener que ver nada con lo oficial, algunas cosas sí, pero sobre todo van a ser historias creadas por Yato Y la verdad es que me gustaría que le deiséis muchísimo apoyo Hace algunos años ya creamos este vídeo cuando el canal Alun era muy pequeñito Y la verdad es que gustó muchísimo, así que ahora que somos muchísimos más Espero de verdad que lo disfrutéis muchísimo, que le deis un montonazo de apoyo Porque de verdad ella se lo merece y la verdad es que quería darle las gracias por querer colaborar con este canal Porque como vais a ver la historia, aparte de que es magnífica, tiene una voz muy, muy bonita Así que me gustaría muchísimo eso, gente, que lo petarais Y por supuesto, si os gusta y queréis más historias relacionadas con campeones y demás Podéis dejarlo en los comentarios o directamente ir a decírselo a ella, a su Twitter y demás Para que las traigamos en siguientes vídeos Así que os dejo ya con esta increíble historia de Silas y Deluxe Es una noche luna llena Sin duda, la mejor noche para poner a prueba un entrenamiento De un plan que no debería de ser un problema para dos aprendices de mago con unos poderes increíbles Stark y Kazuo Unos hermanos de la ciudad de Noxus que fueron expulsados de la ciudad Por los hechos ocurridos en una casa adinerada sin ser realmente culpables Están siendo entrenados por uno de los mejores magos que Demacia ha presenciado en los últimos 30 años Silas de Drekburne Ambos hermanos y profesor de magos se encuentran en la intemperie En un campo de entrenamiento creado especialmente para los magos Para que no sean perseguidos ni incautados desde los diferentes miradores de la ciudad y de las montañas Bueno chicos, tenemos que ver si lo que hemos entrenado en estas dos últimas semanas llega a funcionar del todo Kazuo, vuélvete invisible y Stark, conviértete en mí Kazuo, como ordenó Silas, se volvió invisible, como si de un holograma se tratase Stark, al que era más noble, le costó un poco más convertirse en Silas Pero nada que fuera realmente preocupante para su plan Muy bien, ahora falta por ver la otra parte de vuestras habilidades Kazuo, déjame tu citrino para que Stark contacte contigo y yo darte las órdenes para que ambos compenetreis para la misión de la próxima semana Kazuo le entrega a Stark un colgante de citrino en forma de cerebro Y los tres se separan del campo de entrenamiento para ir a una zona escarpada y poner a punto de entrenamiento principal Stark se acerca a la pared de piedra y se pone el colgante Tres metros atrás, Silas le ordena a Kazuo que le diga telepáticamente a Stark que escale la pared Tal y como se lo decía Silas a Kazuo, él le ordenó a Stark que escalase hasta la cornisa Una vez llegado al punto de destino, Silas le ordenó a Stark que bajase de la cornisa y ambos se reunieron con él Vale, veo que lo que hemos entrenado funciona Ahora les explico la misión que tendréis que cumplir en Demacia Silas les muestra un plano de la ciudad En él se ve la estructura de la ciudad de Demacia La cual está compuesta de enormes zonas fuertemente protegidas por enormes murallas blancas y puertas de acero blindado Esto que veis aquí es Demacia, la región en la que tenemos que llevar una carta a una maga de la familia Crownward Que está en el palacio central de la ciudad Lo que tendréis que hacer es entrar al cuarto de habitación de Luxana Escalando por la muralla del templo de los portadores de la luz Veréis cuál es su habitación porque por las noches suele practicar el control de su luz mágica Si no ha dejado de practicar su control de magia ¿Y si no vemos cuál es su luz? Tranquilos, yo os guiaré Me conozco muy bien ese palacio de memoria Una cosa les debo de decir Y es que tú, Stark Tendrás que convertirte primero en un guardia de Masiano Para poder pasar desapercibido de los guardias Y llevar la carta Mientras que Azubo te indica lo que tienes que hacer Pasa una semana Y ya es noche de una nueva La mejor noche para poder llevar Una misión sin ser descubierto por los guardias Silas y sus dos súbditos Se acercan hasta el punto de la misión Stark, como ordenó Silas en la explicación del plan Se convierte en un guardia de Masiano Llevándose consigo el convivente con forma de cerebro Que Kazoo usa para poder comunicarse Podéis empezar cuando queráis Stark, ilusionado por entrar en ese palacio convertido en de Masiano Entra por la puerta principal del templo desapercibido Tal y como se había previsto En cuanto ve que ningún guardia le mira Empieza a escalar una enorme pared Que está decorada con un guardia blanco En honor a los guardias de Masiano Que perdieron en la guerra de hace 50 años Aún no perciba la luz de la habitación de Lux Kazoo Pregunta a Silas dónde está la habitación Porque no veo la luz de su habitación Kazoo le pregunta a Silas Y este le dice que tiene que llegar A un torreón que está justo al lado de ese monumento Señalado por una vara de madera mágica de Masiano Antigua Que los antepasados de Lux usaban Stark, tal y como le dijo Kazoo De parte de Silas Encontró una escalera de caracol correspondiente a un torreón Llegado a la puerta de la habitación Stark torca la puerta de la habitación Señorita Luxana Ha llegado una carta a nombre de usted Luxana Crownward Lux, extrañada, le dice que pase a su habitación Se abre la puerta Y se ve a un guardia entrando a su habitación Una vez cerrada la puerta Stark cambia su aspecto al original Y le dice a Lux que es un súbdito de Silas Que le pide enormemente su ayuda Ella acepta la carta que Silas escribió para ella Y Stark sale por la ventana Y desaparece de la vista de todo Lux le pilla la curiosidad a la carta Y se sienta en una acomodada silla Y se dispone a leer la carta Hola Lux Sabrás quién soy Ya que seguramente mi súbdito te lo habrá dicho Necesito tu ayuda Esto de tener a muchos magos a mi cargo Y de tener que guiarlos yo solo Se me hace muy complicado Quiero verte y lo necesito Me encontrarás en aquel árbol minerario Que mira el guardia del templo de protectores de la luz Nos vemos mañana Silas La mañana al día siguiente Lux sale muy alegre con respecto a otros días Cosa que a Garen le parecía muy sospechoso En cuanto faltanse menos de 5 metros para salir de la muralla Garen interrumpa a Lux Lux ¿A dónde vas? A coger aire fresco ¿Por qué? Sabes que no te dejan salir sola Es más Padre estaría muy enfadado sabiendo eso Garen Sabes perfectamente que no soy una cría Y que sé defender muy bien Lux sigue camino y da con el árbol que el Silas le mencionó Situado al lado de un campamento compuesto de tiendas piramidales y fogatas En ella se encuentran niños y adolescentes magos Con poderes increíbles que nunca antes Lux había visualizado en su vida ¿Pensaba que no ibas a venir a hablar conmigo? Obviamente que sí Silas Aparte nunca vine de más coger algo aire fresco Lux abraza a esa isla con un abrazo que hasta refresca el calor abrasador casi afuera del castillo Te he echado mucho de menos No más que yo Esto de vivir a intemperie es lo peor Tienes que buscarte comida y refugio Riachuelos donde poder hacer arte Vamos, una auténtica aventura Y por si fuera poco se hace súper aburrido sin alguien con quien hablo durante muchas horas No haberte metido al lío y eso no te hubiera pasado Tienes razón Por cierto, ¿qué tal las cosas por palacio? Mal, no te voy a engañar Cada vez necesitamos más refuerzos en la defensa del reino Y solo mi padre quiere que sean guardias luchadores Porque los magos nunca los ha visto bien Ya tú lo sabes Me lo suponía Te iba a improponer el plan de destruir el trono de Demacia Pero creo que estás en contra Obviamente ¿Por qué querría yo destruir el trono? Vale que mi padre no quiere que salga de palacio y que no permite la magia Pero a fin de cuentas Demacia se mantiene gracias a eso Es más, te propongo algo mejor Simular una invasión sin guerra ni afectados hasta el trono Y hablaremos los dos con nuestro padre y sus guardias Tal vez le convenzamos de hacer una defensa mágica del reino Así ambos salimos beneficiados Tú tienes un lugar protegido del exterior con tus aprendices de magos Y nosotros tenemos una defensa mágica del reino Aparte de que me gustaría mucho ayudarte y ver el arsenal que tienes de magos Lux, ¿lo estás diciendo en serio? Pues claro ¿En quién confío más? ¿En mis padres que son antimagos? ¿O en alguien que me enseñó a controlar la magia? Ok, les diré a mis súbditos que recojan sus pertenencias Y vamos ahora mismo a palacio Tengo un mago capaz de convertir a todos sus aliados en copias de lo que él quiera ¿Te vale? Por mí, sabes que perfecto Muy bien Danber, ven aquí y convierte a todos en caballeros demacianos Te acordarás de verlos ya que los has visto alguna vez en Demacia antes de que te expulsaran Vale, profesor Danber, un adolescente demaciano expulsado por ser el único mago de una familia no maga Conjuró un hechizo que hizo que todos sus compañeros de campamento se convirtiesen en caballeros demacianos Una vez realizado, todos se dispusieron a entrar en el palacio Lux y Zailas, camuflados en el ejército, entraron por la puerta principal Como si nada, mirando hacia el frente del camino hacia la sala del trono Donde se encontraban los padres de Lux y sus guardias Una vez llegados a la sala del trono, el ejército se abrió Dando paso a Lux y a Zailas para hablar con el rey de Demacia Madre de demacianos, ¿qué seáis ustedes aquí? Padre, he hablado con Zailas y tiene algo importante que tal vez te pueda interesar Dado que te preocupa el estado actual del ejército demaciano Luxana, sabes perfectamente que soy un antimago por excelencia Que no quiero saber nada de magos en esta ciudad ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que yo acabo de entrar en la ciudad con un ejército de magos convertidos en guardias demacianos? Danber, chasquea tus dedos para romper el hechizo Luxana, ¿qué son todos estos niños y adolescentes? Magos, y no cualquier tipo de mago Estos niños han sido entrenados y cuidados por Zailas con el duro entrenamiento de la supervivencia en los campos de Runaterra No tendrás a nadie de tus filas con semejante experiencia y fuerza para la defensa del reino Que es lo que todos necesitamos Y seguro que más de un niño adulto de esta ciudad es mago también y se podría incorporar al ejército de magos ¿A que ya no te parece de mala idea? El padre de Luxana, reflexivo y a la vez convencido, no duda en darles un sí a Lux y Zailas con su proyecto de ejército Os lo acepto, pero con una condición de que no afecte a ninguna estructura histórica de la ciudad Podéis entrenar en la llanura e incluso les daré una zona de refugio para todos Espero que sepáis defender la ciudad como mis guardias lo han hecho durante todos estos años Jarvan, haz una orden de comunicado de que tenemos un ejército de magos y que cualquier mago de Demacia puede entrar al ejército Gracias Lux y Zailas, ya pueden marcharse Fuera en las calles, la ciudad rebosa de alegría por la noticia A partir de ahora Demacia estará más protegida y unida que nunca